Hago una cocina de autor, con productos de la zona. Manejamos mucho truchas, ciervo, corderos, hongos, en temporada frutos rojos. Tratamos de hacer una cocina pensando en el mercado, en lo mejor que tenemos. Y tratando de mezclar técnicas modernas, mucha textura, diferencias de temperatura, y tratar de darle mucho sabor a los platos. Cada tres o cuatro meses cambiamos la carta, no toda, hay algunos platos que siempre van quedando, que son por ahí muy emblemáticos o que la gente viene a buscar, entonces eso no los cambiamos. Pero generalmente cada tres o cuatro meses van rotando los platos. Hoy preparamos, que estamos en temporada, unos alcauciles rellenos con rabo. Con un rabo braseado, un queso de cabra y una cruz de hierbas. Abajo tiene un puré de coliflor y una ensaladita de hojas babies. De principal una trucha, una trucha de criadero, con una ensaladita de pepino y rabanito, un risotto de cebada y un puré de wasabi. Y tiene una vinagreta, que es de jengibre encurtido y huevas de salmón. De postre, preparamos un postre de mandarinas, que es una sopa de mandarinas, un caramelo de mandarinas, un sorbet y un biscuit de oliva con pipas de calabaza. Viene gente de todo el mundo, aunque no se despede acá en el hotel a comer, recomendados. Así que sí, por suerte viene gente de todos lados. Habíamos tenido varias inspecciones de Relé Yató. Y bueno, ellos creyeron que ameritaba darnos el premio. Es un premio que dan todos los años, generalmente a dos o a tres chefs de la cadena. Bueno, y esta vez me toca a mí.